En todos los centros de salud ha habido desvinculación de empleados en todo el área de salud. Iniciando desde lo administrativo, que han sido los más afectados, bioanalistas, odontólogos, psicólogos, todos, todos hemos sufrido la desvinculación de nuestros agremiados. Entonces necesitamos soluciones para esas personas. Incluso hay personas que han sido desvinculadas, que ya tienen cuatro meses desvinculadas. ¿Qué le vamos a decir ahora en diciembre del doble y su desvinculación? De igual manera necesitamos solución inmediata para esa problemática. Pero si son botellas, ¿no son botellas? No son botellas, son personas verdaderamente responsables de sus trabajadores. Son personas necesitadas de su salario, de su salario de vengado. Por eso la necesidad de que ellos sean repuestos otra vez en su trabajo.